Y vamos a seguir bailando, con el ritmo sabroso, de la luz, de la ciudad. Y esto se llama, el reapaso compadre, ¡báilete! ¡Bailando, gozando! ¡Claro! ¡Un veloz de la sierra! ¡Un veloz de la sierra! Y a seguir bailando, con el reatazo, con veloz de la sierra. ¡Hala! ¡Sapatele, mami! ¡Sapatele, mami! ¡Rico! ¡Un veloz de la sierra! 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 Llevo mi bulto de agua ¡Porque hace mucho calor! ¡Un veloz de la sierra! ¡El trabajo de que amanece ¡Hasta que se oculta el sol! ¡Y va en salud! ¡Muy bien especial! ¡Para nuestro gran amigo! Luis Santiago, allá, en Asunción, la Coyaquillo Esta es tu música, hermano Ya voy de regreso a casa, sé el cantar de los grillos Así es la vida en el campo, la vida del campesino La milpa ya está naciendo, voy a cuidar el zanate Ya tengo lista mi onda, pa' que la milpa no arranque Ya voy a limpiar la milpa, pero voy a champonear Se contamina en la tierra, si me pongo a fumigar El saludo también va, para todos los amigos Que tuvieron que dejar sus lindas tierras Para irse a trabajar, a la Unión Americana Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal Baja California, Norte y Sur Dios los bendiga hermanos Y con la hoja de milpa voy a envolver mis tamales En la plaza voy a vender para comprar mis cuaraches Ya llegó el mes de diciembre, voy a cortar mi zacate Temprano, porque más tarde me chinga mucho el aguate Ya con esta me despido, ay que bonito es el campo La belleza de sus flores y de las aves el canto Y es un gran saludo De parte de los amigos de Venó de la Sierra A para el gran amigo Diego Pérez Allí en Puebla Y arriba Oaxaca hermanos Y seguimos bailando Con Veloz De la Sierra Y esto es El Gavilancito Si señor Y va el saludo Para toda la raza de la Sierra Vige Y la Sierra Juárez A gozar, a gozar Y también saludamos A toda la raza de la costa Y la Sierra de Guerrero Y esto es El Gavilancito Con Veloz De la Sierra Y también va Hasta la Huasteca Potosina Donde ya se baila El Gavilancito Si señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también saludamos A toda la Sierra Sur Del Estado de Huasteca Y por supuesto A San Mateo Río Hondo ¡Sí señor! Y así se baila El Gavilancito En Monterrey Nuevo León Y en Guadalajara Jalisco ¡Sí señor! ¡ hops firesares! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Y seguimos... ¡Gracias por ver! Y enevante ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Amiguitos! ¡Llegó la hija de la cuija! ¡Con Veloz de la Sierra! Y sigue y sigue la cuija María, con Padre Luis Santiago Y ahora sí, chiquillos y chiquillas, todos a bailar con la hija de la cuija Con Belus de la Sierra Y a la cuija se murió, pero su hija se quedó Pobre cuija, huerfanita, ya juega con el ratón Malvado, gato dañero, a la cuija se comió Anda buscando a la hija que en la cueva se escondió Malvado, gato dañero, a la cuija se comió Anda buscando a la hija que en la cueva se escondió Y de Asunción a Toyaquillo, para el mundo En especial, para toda nuestra República Mexicana Y la Unión Americana, sí señor Para toda la raza, allá en New Jersey Pobrecita de la cuija, muy solita se quedó Anda con mucho cuidado, jugando con el ratón El gatoma huye en el monte, tiene hambre, quiere comer Pues la cuija y el ratón, hoy ya no se dejan ver El gatoma huye en el monte, tiene hambre, quiere comer Pues la cuija y el ratón, hoy ya no se dejan ver Y para todos los cuijitos Y las cuijitas ¡Buen saludo! ¡Yipa, yipa, yipa! El gato sigue corriendo, va corriendo muy veloz Siguiendo a la cuijita, pero se le escapó La cuijeta, anda en el monte corriendo Pa' yipa, y si la encuentra el gato Se la va a merendar La cuijeta, anda en el monte corriendo Pa' yipa, y si la encuentra el gato Se la va a merendar Y va el saludo Para todos los locutores Y las locutoras Gracias por su apoyo, gente bonita Y para todos Los DJs Del mundo Y los solideros Y ahora sí Todos a bailar Con el pasito perrón Con veloz De la sierra Vamos a bailar Algo que es a perrón Y a toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esa canción Tocamos el ritmo con el corazón Oaxaca ya baila el pasito perrón Guerrero, Puebla y el Nuevo León Y México baila con mucha emoción Veloz en la sierra lo toca el perrón Vamos a bailar Algo que es a perrón Y a toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esa canción Tocamos el ritmo con el corazón Oaxaca ya baila el pasito perrón Guerrero, Puebla y el Nuevo León Y México baila con mucha emoción Veloz en la sierra lo toca el perrón Vamos a bailar el pasito perrón Pero como se baila en Oaxaca Zapateando, zapateando Sí Pasito perrón, ron, ron Al ritmo del son, son, son Pasito perrón, ron, ron Al ritmo del son, son, son Pasito perrón, ron, ron Al ritmo del son, son, son Pasito perrón, ron, ron Al ritmo del son, son, son Vamos a bailar Algo que es a perrón Y a toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esa canción Tocamos el ritmo con el corazón Oaxaca ya baila el pasito perrón Guerrero, Puebla y el Nuevo León Y México baila con mucha emoción Veloz en la sierra lo toca el perrón Vamos a bailar Algo que es a perrón Y a toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esa canción Tocamos el ritmo con el corazón Oaxaca ya baila el pasito perrón Guerrero, Puebla y el Nuevo León Y México baila con mucha emoción Veloz en la sierra lo toca el perrón Y seguimos bailando Y a toda la raza de ya de Centroamérica Los invitamos A que bailen El pasito perrón Pasito perrón, ron, ron Al ritmo del son, son, son Pasito perrón, ron, ron Al ritmo del son, son, son Pasito perrón, ron, ron Al ritmo del son, 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 así toca ron, ron, ron Al ritmo del son, son, son Vamos a bailar Algo que es aperrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esa canción Tocamos el ritmo con el corazón Oaxaca ya baila el pasito perrón Guerrero, Puebla y el Nuevo León Y México baila con mucha emoción Pelos en la sierra, lo toca perrón Vamos a bailar Algo que es aperrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esa canción Tocamos el ritmo con el corazón Oaxaca ya baila el pasito perrón Guerrero, Puebla y el Nuevo León Y México baila con mucha emoción Pelos en la sierra, lo toca perrón Bueno, y a todos nuestros hermanos latinos Allá en la unión americana Los invitamos a bailar el pasito perrón Pasito perrón, ron, ron Al ritmo del son, son, son Palos de la sierra El pasito perrón, ron, ron, ron Al ritmo del son, son, son Pelos de la sierra ¡Curro! 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 ¡Galaxia! ¡Galaxia! ¡Lagunera! ¡Napelón! ¡Yup, yup, yup! ¡Yepa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Apa, ay! ¡Yepa! ¡Gurro! 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 ¡He, he, he, he! De arriba los ojos 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 ¡Muchito es tanto confuige! Luego, luego lo limpió con la hierba de zorrillo Retoñó de otro jorujo hierba de epazitillo Te tomas un té de guaje con espapa noquelita Además, un té de guaco y el espanto se te quita Te tomas un té de guaje con espapa noquelita Además, un té de guaco y el espanto se te quita ¡Va el saludo! Con muchísimo respeto Para todos los curanderos De nuestra República Mexicana Para los que unta un huevito Para sacar el espanto Los que unta en el huarache ¡Sí, señor! Y ese es mi México lindo y querido Y más mi Oaxaca, compadre Ya se compuso Muchito, curandero lo sanó Muchito anda muy contento Y a la panza le bajó Muchito va con el almuerzo Va cantando muy feliz Y por culpa de la cuige Muchito se iba a morir Muchito va con el almuerzo Va cantando muy feliz Y por culpa de la cuige Muchito se iba a morir Y con esa nos despedimos Y para que sigan bailando La cuigemanía Con veloz de la sierra Música 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 Y desde el estado de Oaxaca ¡Para el mundo! Oye Javier García, esta es tu música, puro cielo mixteco Álvaro Pérez, puro Durazal, tamás ciudad para mi hermano Para nuestros amigos y hermanos Allá, en Yucumufue, mi señor Y esos pelos en la sierra ¡Sentimiento mije! ¡Sentimiento! 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 ¡Andale! Y esto es, canto a mi guerrero grande, veloz en la sierra Para nuestros amigos y hermanos de toda la Sierra Mijer Papo Regino, Puro Alopepec, si señor Familia Morales, alzamos los seres, con cariño Sentimiento Mijer Peluz en la Sierra Y esta es la chilena de San Gabriel De la autoría del maestro Ezequiel Cortés Y Puro Santa Catarina Cuisca Pariente Zapatiendo y rezar Esta chilena que canto la dedico a San Gabriel A las mujeres bonitas y a los amigos también Esta chilena que canto la dedico a San Gabriel A las mujeres bonitas y a los amigos también San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría Dicen que no tengo nada Dicen que no tengo nada Pero si tengo café Pero si tengo café Algunas cuantas vaquitas Becerros para escoger San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría Y como un homenaje Al maestro Ezequiel Cortés De parte de sus amigos De Veloz De la Sierra Saludando especialmente A toda la raza hermosa De San Gabriel, Mixtepec Jukila, Oaxaca A mí me dicen Lelito Porque soy de San Gabriel Aunque me ven morenito Es el color de mi piel A mí me dicen Lelito Porque soy de San Gabriel Aunque me ven morenito Es el color de mi piel San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría Ya con esta me despido Del pueblo de San Gabriel Ya les cante la chilena Que es del maestro Ezequiel Que es del maestro Ezequiel Ya con esta me despido Del pueblo de San Gabriel Ya les cante la chilena Que es del maestro Ezequiel San Gabriel, San Gabriel San Gabriel, San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel La tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel ¡Janzino! 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 Chamaco, hijo del más podrido Mi hijo no se llama Encina Se llama Nicolás Y Encina quiero que le digan Y con mucho cariño Para mi raza zapateadora De todo el estado de Oaxaca Guerrero, Puebla Esta es la chilena del tren pasajero Y así va en la miraza hermosa De la Mixteca Oaxaca La Mixteca poblana y la Mixteca guerradense Así baila también Toda mi raza del distrito de Sola de Vega Y por supuesto Toda mi raza hermosa De la región Senson de Pecana Fernan Mandamos un saludo A toda la raza hermosa que se encuentra Allá en la Unión Americana De Barberos Amigos De Belus De Belus De la Sierra De la Sierra De la Sierra De la Sierra ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos bailando Con el ritmazo de moda Esto es El Chiqui Huitote Con pelos De receta Para que lo muevas rico mami Para que muevas ese Chiqui Huitote mija Muévelo, muévelo, muévelo Y para que lo baile Toda mi raza Allá en la Unión Americana Y por supuesto Para que la gocen todos mis paisanos Que radican En Monterrey, Nuevo León El Distrito Federal Fuerte escondido, sí señor Y a seguir bailando Con pelos Felicita Y para que muevas ese Chiqui Huitote mija Rico, 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 rico Mandamos el saludo Para toda la gente bonita De las siete regiones De mi estado de Oaxaca Va para la Miseca, compadre La Cañada, sí señor Y esto es Para que lo baile la Sierra Mije El Istmo de Tehuantepec, compadre Y así lo bailan en la Costa Oaxaca también Y en la Sierra Sur Ni se diga mija Y en los Valles Centales Así lo sacudean Con pelos De la Sierra Y no dejen de seguir bailando Y moviendo El Chiqui Huitote mija Y en los Valles Centales Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te largas Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te largaste Ya te arrepentí, quieres regresar contigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentí, sé y me vienes buscando yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentí, quieres regresar contigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentí, sé y me vienes buscando yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, acá al rato me llamas No dejas sonar mi teléfono, hoy ya vivo feliz Alegre con mi familia, no vuelvas a poder estarme Ahora ya me buscas, acá al rato me llamas No dejas sonar mi teléfono, hoy ya vivo feliz Alegre con mi familia, no vuelvas a poder estarme Hola, hola Hola, Sergio Hola, compadre Sergio Bien, compadre Soria Ahí está Calco Mucho llore por ti, que llore de tristeza, desde que me dejaste Mucho llore por ti, y te he extrañado, desde que te largaste Mucho llore por ti, que llore de tristeza, desde que te dejaste Mucho llore por ti, y te he extrañado, desde que te largaste Ya te arrepentí, sé, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentí, sé, y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentí, sé, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentí, sé, y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, hasta el rato me llamas, no dejas sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, a mí me dejó mi familia, no vuelvas a malestarme Ahora ya me buscas, hasta el rato me llamas, no dejas sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, a mí me dejó mi familia, no vuelvas a malestarme Eso, vámonos ahora yo, bailando, bailando parejito Allá para los escuchados, que se van preparando, que se van preparando para el cambio de mayordomía Hola, compa chino Hola, Cristiano Hola Hola, Chito Hola, hola Hola, Elvis Tú eres la niña del teléfono Por favor Checaron tu teléfono ¿Dónde está la barra? Acá en la parte de atrás parece ¿No hay barra? ¿No hay barra? No hay barra, Betillo Híjole Se chingaron Bueno, desde la huizapa, aquí andan bailando Buen chisle, Tomás, compadre No hay nada No hay ni mezcal Aquí ya tenemos una botellita de mezcal, como ven por ahí A ver, continuamos, continuamos, continuamos avanzando, avanzando con los temitas Atrevido de la Sierra con ustedes Mucho cariño, verdad de Dios, ándale Vámonos 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 Y a seguir bailando Que llegó la sabrosura Desde la Tierra del Sur Para todo el pueblo Ojo, ojo, ojo ¡Ay! ¡Aquí te quiso, pero cierra! Cuando quieras, compadre ¡Ándale! Y ahí le vamos, ahí le vamos Cernita para el cambio de mayordomía Se van alistando Se van alistando Dispultados Salientes y entrantes Pero claro Omar Cuebras ¡Qué óbale, qué óbale, qué óbale! Hasta la Tierra de Caliente Aquí andamos, paisano Y arriba de la casa de Joaquín Y baila, le dice Hola, Cancho Hola, Cancho Hola, Rogelio Gózalo, gózalo ¿Cómo suena, cómo suena? Perro Sánquase, sánquase Y ahí le va el saludo para mi compa Cheque Para mi compa Cheque Sánquase, sánquase, sánquase Para todos los diputados, diputadas Y arriba los mezcales Tócalas, compadres, tócalas ¡Golco, surco! ¡Golco, surco! Y seguimos bailando, seguimos gozando Arriba los bailadores de Guadalajara Y creo que sí En estas fiestas tradicionales 2021 Avanzamos, avanzamos Véreme la receta que llegó Mayordomo saliente y entrante Bienvenidos a la fiesta Y bienvenidos a la pista Porque es la fiesta Porque esto suena Su, 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 su ¡Ayy! ¡ihihiihi! ¡Hajajaja! Andja el bonito Y tus risitas ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Cómo suena, cómo suena Para toda la chaviza, comadre, para toda la chaviza Para gente del refugio Que está bien, saludiste Atrevido Gózalo, gózalo Dale pues Allá para los guarinos ¿Dónde anda, guarino? Dale, comadre, para el profe venido Dale, Roberto Que suene, que suene, que suene Con Jesús niño El compa y a todos Que suene, que suene, compadre Dale Ahora lo meto Ahora lo meto ¡Bueno sabor, bueno sabor! Parejito, parejito Izquierda, derecha Izquierda, derecha Súpale, súpale, súpale Sabor, sabor Oye, es paul Ya no aguanta la sabrosura Ya no, ahora fall Y le quedo otro día ¡Órale! ¡Órale! ¡Súpale, súpale! ¡Órale! Rrrrrrrr Rrrrrrr Rrrrrrr Gracias por ver el video.